Hola que tal, si bienvenido una vez mas a tu clase de habilidades tecnologicas y hoy vamos a estar tratando un tema bastante especial que es la unidad de procesamiento central mejor conocida como CPU así es, vamos a ver hoy uno de los elementos principales que tiene la computadora y no estoy hablando solamente de las computadoras de escritorio o las pues lo que serían las computadoras portátiles sino también estoy hablando de lo que sería un celular o lo que sería una tablet estamos hablando de algo que se encuentra incluso a veces hasta en refrigeradores y televisiones un CPU bueno, en esta clase vamos a estar hablando de él ¿quieres conocerlo? te invito a ver todo el video de tu clase así que que tal si comenzamos ¿como la has pasado esta semana? ¿como estas? ¿como esta tu familia? espero que se encuentren todos muy bien les mando un saludo muy fuerte a cada uno de ustedes chicos yo estoy muy contento porque bueno estoy teniendo la oportunidad de poder estar trabajando con ustedes en este caso a través de este medio que es los videos bueno que te parece si iniciamos entonces nuestra clase propiamente y veamos de qué se va a tratar ya adelanté un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy pero vamos a ver un poco más ok, la agenda del día de hoy es bastante simple vamos a tener una primera parte que va a ser un repaso después vamos a hablar del CPU o unidad de procesamiento central y al final del video te voy a platicar acerca de esa actividad que vas a realizar y que me vas a tener que enviar por correo electrónico ¿estás listo entonces? bueno pues iniciemos propiamente con nuestro repaso una de las cosas que creo que es muy importante comprender en cuanto a tecnología es una de ellas es esta palabra la palabra hardware que hemos estado tratando en nuestras clases anteriores debemos de recordar que la palabra hard significa duro ¿si? y hace referencia a algo que yo puedo tocar es por eso voy a tomar aquí mi pluma ok es por eso que en esta parte yo puedo ver una mano porque la mano hace referencia a que puedo tocar ok entonces aquí ya tenemos nuestra primera idea acerca de hardware es algo que yo puedo tocar nuestro anunciado dice conjunto de elementos físicos de un dispositivo por lo que los puedo tocar ok aquí la palabra que llama siempre la atención es la siguiente dice conjunto de elementos y dice aquí físicos y cuando hablo de físicos cuando está diciendo físicos significa que los tocas los puedes sentir incluso los podrías oler si una computadora tiene un cortocircuito y se quema olería quemado ¿me explico? el hardware es un elemento físico físico como una silla físico como tu televisión físico como el ventilador de tu casa físico como la mesa donde estudias eso es físico es algo que tocas que mueves que limpias que jalas que acomodas que quitas físico algunos de los ejemplos físicos o sea algunos de los ejemplos de hardware que hemos visto son por ejemplo voy a cambiar un segundo voy a cambiar el color de mi lápiz algunos ejemplos que hemos visto son el teclado muy importante elemento primero el teclado otro elemento físico que hemos estado viendo durante las clases es el ratón el teclado como saben es un dispositivo de entrada y el ratón también es un dispositivo de entrada los dos permiten ingresar a la computadora cierto tipo de información por otro lado tenemos otro ejemplo de hardware muy distinto a los dos primeros que es este que tengo aquí abajo ¿recuerdas cómo se llama? ok monitor o pantalla que me permite ver el resultado de lo que yo estoy haciendo con mi computadora monitor o pantalla recordemos que eso es un dispositivo de salida y por último tengo de este lado y no menos importante una memoria USB las memorias USB me van a permitir que yo pueda guardar un archivo dentro de ellas pueda moverme ir a otra computadora conectar la memoria USB y entonces recuperar ese archivo que tengo guardado por lo tanto las memorias USB son muy interesantes porque son tanto dispositivos de entrada yo meto mi archivo como dispositivos de salida esos son ejemplos diferentes ejemplos de hardware ok muy importante entonces el hardware lo puedo que tocar lo relaciono con mi mano si es la parte física de un dispositivo o la parte física de una computadora ok pero recordemos también que existe esa parte que no es física esa parte que es un poco abstracta porque no la puedo tocar directamente y esto es el software recuerda que la palabra soft significa suave y la idea que me está dando es que es ese elemento que solo puedo ver por eso es que aquí tengo anexo a un lado tengo este ojito color amarillo que te va a indicar y recordar que solo lo puedes ver ok y acá abajo podemos leer lo siguiente dice son los programas de un dispositivo los cuales solo los puedo ver cuando estamos hablando de software estamos hablando de los programas que tiene una computadora y entonces hay una pregunta interesante cuando estás hablando de programas a qué te estás refiriendo bueno por ejemplo nosotros hemos utilizado en la escuela un programa como pain es un ejemplo de un programa hemos utilizado un programa como word que es este que estoy señalando aquí pain lo hemos usado para hacer nuestros dibujos word lo hemos utilizado como procesador de texto o sea para escribir pero también tenemos un programa maravilloso como este que estoy encerrando ahorita en un círculo que se llama scratch y que le estoy poniendo ahora una flecha que como sabemos nos va a servir para pues programar pero hay otro tipo de software que también tendríamos que tomar en cuenta por ejemplo aquí yo tengo mario kart mario kart es un software la respuesta es sí mario kart es un software oye pero mario kart está en mi nintendo switch por ejemplo ok tanto un playstation como un xbox como un nintendo switch son ejemplos de computadoras pero estas computadoras están especializadas en videojuegos tienen todas las características de una computadora pero el programa que tienen que lo está manejando solo permite que ejecutemos videojuegos o sea no nos permite a lo mejor hacer cierto tipo de otras cosas si está un poco limitado su uso pero eso no quiere decir que no sea una computadora un playstation un xbox o un nintendo switch entonces los videojuegos que yo tengo ahí en realidad son software porque reflexionemos si tengo a mario kart y tengo el control de mario kart para poderlo manejar yo voy a necesitar por fuerza pues el mando no puedo mover el volante de mario kart porque en realidad no existe solo es una imitación que está dentro de la computadora es una imitación es una realidad eso es software el software trata de imitar algo que si podría existir en la realidad por ejemplo abrimos de paint y de word al final de cuentas son una hoja y en esa hoja si hablamos de paint pues yo podría tener unas plumas y podría dibujar en ellas en una hoja normal paint imita a la hoja para que yo dibuje word imita igual a una hoja en la cual yo tomaría mi pluma pero ahora lo utilizaría para escribir bueno en vez de escribir en esa hoja word me permitiría hacerlo digital ok muy bien hablemos ahora de los tipos de hardware que hemos visto en nuestras clases anteriores ok existen básicamente tres tipos de hardware hay que recordarlos el hardware de entrada hacia adentro el hardware de salida hacia fuera y el hardware de salida y de entrada que significa que tanto entra como sale lo cual es bastante interesante y maravilloso ok recordemos algunos ejemplos y ya había hablado ahorita al principio de nuestra clase de algunos de ellos y por ejemplo tenemos el teclado recordemos que el teclado tiene la capacidad de introducir a la computadora información que pueden ser letras números símbolos y comandos voy a volverlo a repetir el teclado me va a permitir que ingrese a la computadora que entre a la computadora datos que pueden ser letras números símbolos y comandos o sea básicamente cuatro cosas ok letras pensemos por ejemplo aquí tengo varias letras como la Q la W la T la U y la O estas serían las letras números por ejemplo tengo aquí mi teclado especial donde tengo estos números estos serían los números pero también tengo lo que serían teclas como son los símbolos por ejemplo aquí tengo el símbolo de menos y aquí tengo el símbolo de más son símbolos no son ni letras ni son números son símbolos pero también el teclado tiene comandos es decir órdenes que le voy a dar a la computadora como la tecla enter que significa ejecutar o hace un salto de carro o tengo la tecla backspace que me va a regresar un espacio o tengo la barra de tabulación o ok o tengo este sale tengo el botón de windows por ejemplo el cual este botón pues permitiría que se abriera el menú del botón inicio entonces comprendemos tenemos mucha funcionalidad con el teclado el teclado es muy importante porque prácticamente la mayoría de las instrucciones entra por este dispositivo hay un segundo dispositivo que también es muy importante y ese es el ratón es también un dispositivo de entrada y recordemos lo que hemos platicado antes un ratón es un dispositivo de señalamiento es decir yo puedo señalar en el software que no es real existe solo dentro de la computadora si yo quiero tocar no lo puedo hacer directamente pero tengo uno de estos que se llama ratón que me permitiría tocar lo que físicamente no puedo hacer y entonces lo que hace en realidad el ratón es que digámoslo así simula mi dedo y entonces donde yo veo el puntero del ratón sería donde yo tendría mi dedo señalando y si yo quisiera tocar algo bueno yo tendría que presionar el botón izquierdo del ratón y entonces sería como si mi dedo literalmente en el software tocara y seleccionara algo claro que mi dedo no puede tocar realmente el software si no tengo que utilizar un hardware de entrada que sería el ratón por ejemplo si estoy dibujando en realidad pues mi dedo no dibuja verdad pero el software que está ahí adentro si puede hacer una simulación de un dibujo y entonces yo tomaría mi ratón mi puntero y con él simularía que estoy pintando eso es interesante ok tenemos otro más del que vamos a hablar ahorita que sería la webcam la webcam que es un dispositivo también de entrada pero que va a meter a la computadora lo que serían imágenes o video podríamos hablar de otro dispositivo de entrada como el escáner que digámoslo así digitaliza fotografías para que ahora esas fotografías o hojas de documentos ahora existan dentro de la computadora esto es algo importante de entender todo lo que existe dentro de una computadora es una simulación de la realidad es decir el video que yo veo en la computadora como este que estás viendo ahora de mí en realidad no soy yo es una simulación un recuerdo de algo que yo hice y grabé en este caso por medio de un iPad pero no estoy en realidad hablándote a ti directamente en este momento yo traté de hablar contigo antes es una simulación mía los videojuegos cualquier videojuego que estemos jugando que estemos jugando en realidad no están existiendo solamente son una simulación de algo que podría suceder o quizás no espero no hacerte bolas pero recuerda que todo lo que está ocurriendo dentro del software no es real es solamente algo que se parece a la realidad es decir el dibujo que estoy haciendo en el iPad por ejemplo pues ese dibujo en realidad no existe solo está dentro del iPad es más si apago el iPad se acabó el dibujo se quedó allá adentro y si se le acabara la pila aunque yo quisiera si ya mi iPad no tiene carga aunque yo quisiera recobrar en ese momento porque lo necesito ya aunque quisiera recobrar ese dibujo tengo una mala noticia para ti no podrías hacerlo porque solo existe dentro del iPad ok en cambio si tomaras una hoja de papel te divirtieras un rato y te pusieras a dibujar en ella pues es real tendrías que guardarla cuidarla si tuvieras un perrito chihuahua y el perrito chihuahua le gustara tu dibujo y dice estarías en problemas porque dejaría de existir tu dibujo me explico esa es la gran diferencia entre lo que existe dentro de un iPad dentro de un celular dentro de una computadora todo lo que está ahí en realidad es una simulación de algo más como decía por ejemplo de una hoja de papel ahora el dispositivo de salida es lo que va a permitir ver el resultado de lo que estamos haciendo en la computadora una computadora todo el tiempo lo que está haciendo es que está interactuando contigo es decir yo sé que si tengo a mi videojuego de Mario Kart y a mi botón presiono hacia la izquierda Mario Kart se moverá hacia ese lado pero como me daría cuenta que se movió a la izquierda si no fuera porque esa orden que yo acabo de dar la puedo ver en una pantalla es cierto muy interesante ¿o qué tal si estás utilizando Word para escribir y escribes la palabra hola ¿cómo te darías cuenta que escribiste realmente la palabra hola si no lo puedes ver? ¿comprendes? no es que deliberadamente apareció el hola ahí no, no, no el hola entró por el teclado cada vez que tú pusiste una letra la computadora digamoslo así captó cada letra que tú fuiste diciendo y la fue poniendo en este caso en la pantalla para que tú la pudieras ver los dispositivos de salida me van a ayudar a ver cuál es el resultado de lo que estoy haciendo en la computadora otro ejemplo la impresora de hecho la impresora como te comentaba en otra clase existió antes que las pantallas o monitores para ver los resultados ok una impresora me va a permitir que por ejemplo una imagen un texto pase ahora a la realidad la pantalla no en la pantalla lo que yo veo sigue siendo una simulación yo lo veo ahí pero en realidad no lo puedo tocar en cambio si yo tomé una fotografía la modifique en la computadora y ahora la imprimo por ejemplo tu fotografía convertido en superhéroe bueno pues tendrías una hoja donde te verías pues convertido en superhéroe podrías pegarla en tu cuarto me explico existe en la realidad ahora las bocinas un iPad tiene bocinas y por ejemplo tu podrías decirle Siri dime la temperatura del estado de Veracruz ok habría un dispositivo de entrada llamada micrófono en el iPad que captaría tu sonido ese sonido pasaría a un procesador que tiene tu iPad y de ahí iría a internet Siri que es un programa es un software buscaría el resultado en internet lo regresaría hacia ti y te diría la temperatura del estado de Veracruz es de 40 grados centígrados ya dirías uy con razón está haciendo tanto calor me explico ok pero ¿cómo es que pude escuchar el resultado de Siri? bueno porque el iPad tiene una bocina y me ayuda a escuchar entonces por eso es importante perdón un dispositivo de salida me ayuda a ver un resultado de algo que le solicité a la computadora recuerda que al final de cuentas una computadora es una máquina electrónica que nos sirve para hacer una actividad entonces ¿qué quiere decir esto? que siempre las computadoras son una herramienta para que ya los seres humanos no hagan cierta actividad y ahora la haga la computadora ok y por último tenemos los dispositivos de entrada y de salida que habíamos hablado en clases anteriores recuerda que un dispositivo de entrada y salida como mencionaba hace un rato permite que tanto pueda meter información como pueda salir y vemos ahí la pantalla touch la memoria usb y el disco duro recuerda lo siguiente todos estos elementos los de entrada los de salida y los de entrada y salida son sumamente importantes porque por medio de ellos yo estoy interactuando con la computadora de forma directa el ser humano no puede interactuar con ella y aquí es donde vamos a algo interesante que sería el software ya hablamos de que el software es esa parte de la computadora que solo puedo ver que en realidad cuando digo software estoy hablando de programas muy bien les platicaba en clases pasadas que en realidad nuestra mente es como una especie de software o sea tú tú lo que piensas en realidad es como una especie de software que se encuentra en el cerebro cargado y construido en el cerebro y sin ese software pues tu cuerpo no podría moverse si tu cuerpo no tuviera una mente ¿quién le daría órdenes a tu cuerpo de caminar de comer de ir de venir de aprender de tomar de respirar etcétera 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 necesitas ese software bueno de la misma manera que tu cuerpo tiene esta mente la computadora por sí solo sola o sea el teclado el ratón el cpu el monitor no te servirían de mucho por eso necesitamos el primer tipo de software que se llama sistema operativo recordemos lo siguiente el sistema operativo es el que me va a permitir interactuar con el software es decir el sistema operativo habla el idioma del software pero aquí te va algo mejor el sistema operativo también habla el idioma que tenemos tú y yo entonces me presenta opciones reacción al ratón o reacción al teclado y envía esa información hacia el hardware y ya el hardware pues hace lo que tiene que hacer tenemos otro tipo de aplicaciones o software que se llama software de aplicación y en él encontramos los programas propiamente dichos que tenemos instalados en nuestras iPads que se llaman apps o en nuestros celulares que también se llaman apps o en nuestras computadoras que se llaman programas ok ejemplos Word y Google Chrome los cuales hemos usado antes por último también hay que agregar otros dos tipos de software tenemos el software de programación y los software maliciosos el software de programación es muy interesante de hecho es el que vamos estudiando poco a poco mientras estamos en la primaria en la primaria básicamente estudiamos tres tipos los tres primeros tipos de software sistema operativo estudiamos software de aplicación y software de programación en el caso del software de programación nosotros en la escuela utilizamos en los primeros años en la primaria baja utilizamos propiamente Scratch pero en la primaria alta utilizamos App Inventor que es otro software igual de programación ok programación que significa eso bueno significa hacer las instrucciones que va a leer en este caso el sistema operativo para que el software las realice así como acabas de oír repito que es el software de programación bueno el software de programación en otras palabras es con el que yo puedo crear sistemas operativos o software de aplicación y en última instancia también podría crear software malicioso ¿qué es el software malicioso? el software malicioso es ese que se creó para hacer daño ¿a quién hace daño? al sistema operativo por ejemplo daña las instrucciones que tiene el sistema operativo para que ya no realice ciertas funciones o daña las aplicaciones hay muchos tipos de software malicioso por ejemplo ahí tenemos un gusanito porque un ejemplo de un software malicioso son los gusanos los trullanos las puertas traseras y muchísimos más ok en la clase anterior estuvimos hablando acerca de este tema los elementos principales de las computadoras y cuando estamos hablando de los elementos principales de las computadoras recuerda que estamos hablando tanto de los celulares las tabletas y pues las computadoras porque las computadoras son las computadoras ok hay básicamente cuatro cosas que vamos a ver que existen en todas ellas hay otras cosas que pueden variar un poco pero hay cuatro cosas que las vas a encontrar en el celular en la tableta y en la computadora de escritorio o portátil y esas son las que vimos en semanas pasadas en la semana pasada que es la tarjeta madre la tarjeta madre es esa placa de circuito integrado tiene muchos elementos donde van colocadas pues prácticamente se conecta todo ahí es donde va conectado el monitor ahí va conectado el teclado ahí va conectado el procesador la memoria RAM el disco duro todo todo se conecta a la placa madre ok entonces la placa madre es la donde se conecta todos los elementos de la computadora número 2 tenemos lo que se llama el procesador que bueno es en sí el cerebro de la computadora es la parte de la computadora que digámoslo así piensa es la que llega y puede pensar tenemos otra parte de la computadora que se llama memoria RAM es la memoria temporal esta memoria se llama memoria de acceso aleatorio esta memoria cuando la computadora se apague se va a borrar completamente digamos un ejemplo supongamos que tú estás utilizando como decíamos hace rato pen y haces un dibujo y te quedó muy bonito chulo de precioso pero se te olvidó ir a la ficha archivo seleccionar guardar como ponerle nombre a tu archivo guardarlo en la computadora si no hiciste eso y apaga imagínate que apagas cierras pain apagas la computadora ya se perdió de hecho en el momento en que cierres pain tu dibujo se va a perder de hecho pain te diría momento desea guardar este archivo y ya dirás no si le dices no pues todo lo que hayas hecho así te hayas tardado dos horas se va a perder irremisiblemente ¿por qué? porque estaría guardado en la memoria ram después tenemos otro elemento que se llama disco duro que es ahora si la memoria permanente es decir es cuando ya le digo a la computadora quiero guardar mi archivo y se guarda el archivo ¿en dónde se guarda? pues se guarda en el disco duro ahí aunque yo apague la computadora puede pasar un ciclo escolar supongamos vuelvo al siguiente ciclo escolar me siento busco mi archivo y es allí lo voy a encontrar si no se ha borrado ahí va a estar ok vamos a tomarnos un último momento para hablar del procesador ok el procesador como vimos hace un momento es una parte importante de los dispositivos y las computadoras ok ¿por qué es importante? ahorita lo vamos a entender pero antes de hablar propiamente del procesador hablemos de nuestro cerebro si nuestro cerebro ¿por qué no? el cerebro humano es muy importante porque es capaz de resolver problemas el cerebro humano tiene la capacidad de captar todo lo que se encuentra a su alrededor y a partir de todo lo que le informan sus sentidos los ojos los ojos el oído el olfato el gusto el tacto toda esa información se recibe llega hasta el cerebro y lo que hace el cerebro es que interpreta lo que captamos a nuestro alrededor el cerebro el cerebro y esto es importante e interesante de ver es poderoso porque es capaz de resolver problemas aún sin tener toda la información es decir nuestro cerebro es capaz por ejemplo de supongamos que conocimos a una persona hace unos días y de repente vamos caminando por la calle volteamos vemos a esa persona y uno dice hola creo que yo lo conozco si si pero la tengo en la punta de la lengua ¿cómo se llama? pero yo estoy seguro que lo conozco pero no recuerdo el nombre ¿cómo se llamará? y entonces ya el cerebro te dice oh se llama Pánfilo ¡hey Pánfilo! ¿cómo estás? Pánfilo acá estoy Venancio ¿qué tal? saludos ya se saludan y todo ese que hace posible que recordemos un nombre que recordemos un rostro es nuestro cerebro nuestro cerebro es el que nos permite poder crear obras artísticas como poesía cuentos pinturas es el que nos permite programar y muchísimas cosas más el cerebro tiene una gran capacidad para procesar lo que está al alrededor y convertir esto que captamos en algo completamente nuevecito transformado yo sé que en este momento no me estás entendiendo pero imagina lo siguiente de repente tienes un sonido que es como squish y captas el sonido squish te llama la atención y de repente tu cerebro toma el sonido que se llama squish y dice ¿y qué tal si ahora repito otra vez squish entonces sería squish 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 pero si lo cambio un poco y diga squish 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 a squish o squish o squish squish o squish o squish o squish ¿me explico? a partir de algo muy sencillo un pequeño sonido captado somos capaces de crear Muchísimas cosas Un ejemplo de esto es la quinta sinfonía de Beethoven La cual comienza con un simple Tan, 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 tan Y a partir de esa idea pequeña Tan, 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 tan Se crea toda una hermosa melodía De eso y muchas más cosas es capaz El cerebro humano Bueno, esta situación que te estoy hablando Llevó al ser humano a pensar lo siguiente El ser humano pensó y dijo Bueno, ¿qué pasaría si fuera capaz De crear una máquina Que pudiera pensar como yo pienso? ¡Oh! Voy a volverlo a repetir Uno de los planteamientos que se hizo el hombre Desde hace mucho tiempo es el siguiente ¿Qué pasaría si pudiera construir una máquina Que pudiera pensar como yo pienso? O cercanamente Bueno, de ahí viene lo que ahora conocemos como computadoras Las computadoras es ese intento De crear una máquina Que sea capaz de recibir datos Como lo hacemos nosotros Procesar esos datos Y transformarlo en algo nuevo Como Squish Squish ¿Ok? Ok, entonces Lo que trata de hacer La computadora en este caso es Trata de funcionar Como nuestro cerebro Ahora ¿Nuestro cerebro cómo funciona? Bueno, nuestro cerebro utiliza Lo que se llama neuronas ¿Sí? Esto que vemos aquí en la imagen Y que estoy redondeando De color rojo Eso es un ejemplo de una neurona La neurona es la célula Que está en el cerebro Y es la que A la cual debemos Que podemos platicar ahora Reconocer nuestros rostros Escuchar Y muchísimas, muchísimas cosas más La neurona Lo que hacen las neuronas Es que se juntan entre ellas Y comparten esta información De manera química y eléctrica Y así Se construye nuestro pensamiento ¿Pero qué es lo que podemos hacer Para que una computadora Pueda pensar? Ahí es donde interviene Un gran invento Y este es el microprocesador El procesador Lo que trata de hacer Es una especie de calculadora La cual puede recibir Información Del exterior Y puede transformarla Perdón La transforma En algo completamente Nuevo Yo sé que en este momento Te estoy haciendo bolas Con eso de algo Completamente nuevo Pero Pensemos lo siguiente La unidad de procesamiento central Conocida como CPU Tiene como palabra principal Y la tengo subrayada Y ahora la voy a poner Dentro de un círculo rojo Tiene la palabra Procesamiento Como palabra principal Y cuando yo veo Esta palabra Procesamiento Tengo que pensar Lo siguiente Procesar Significa Transformar Significa Cambiar Abajo He puesto un ejemplo De que es procesamiento Procesar es esto Tengo una serie de elementos Que mezclo Si Por ejemplo Chocolate Bato este chocolate Le pongo Un poco de huevos Le pongo harina cernida Amaso 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 Hasta que tengo esta masa Esa masa la meto En un molde El molde lo meto A un horno Me espero un cierto tiempo Lo saco del horno Y al final Del procesamiento Tengo algo Completamente nuevo Que se llama Pastel Eso es Procesar Eso es el sentido Principal De lo que hace Una computadora Que es lo que hace La computadora Procesa datos Para construir Información Imaginemos Imaginemos lo siguiente Supongamos Que tenemos Una supercomputadora Que ve El tráfico Vehicular De una ciudad Entonces Esta supercomputadora Todo el tiempo Está midiendo Donde están pasando Los carros En que calles Están pasando Si se están atorando O no se están atorando Y que señales De tránsito Se están mostrando Verde Ámbar O rojo Y en base A la circulación Y las necesidades Que hay De el movimiento De los automóviles De la gente Que está cambiando De sitio Esta computadora Toma decisiones Y decide Si el rojo Dura más tiempo O dura menos tiempo Para hacer que la gente Avance más rápido O avance menos Rápidamente Eso es lo que hace Un CPU Y eso es lo que hace Una computadora Bueno Vamos a un ejemplo Más Tranquilo De que significa Procesar Supongamos que tenemos Unas riquísimas Frangüezas Ok Que es una Frangüeza Procesada Una frangüeza Procesada Es esa frangüeza Que fue cultivada Guardada Enviada Hacia una fábrica En la fábrica Limpian Las frangüezas Les quitan Las hojitas A las frangüezas Las ponen En agua Las calientan Les agregan Un poco De azúcar A esa frangüeza La envasan La ponen En un recipiente De cristal Le quitan El aire Le ponen Una tapa Y voilà Lo que tenemos Es Mermelada De fresa Eso es Procesar Tengo un dato Que son Las frangüezas Tengo una fábrica Que se dedica A cambiar A las frangüezas Y convertirlas En otra cosa Diferente En este caso La fábrica Procesa Las frangüezas Y las transforma En mermelada De frangüeza Digámoslo así Que sería Como que La mermelada Sería la información Es decir El resultado De la transformación De las frangüezas Todavía te suena Todavía esto Bastante extraño Vamos a algo más Imaginemos Lo siguiente Y esta es La parte más Especial De toda la clase Esta es la parte Más importante De toda la clase Tenemos A una persona La persona Tiene una duda ¿Cuánto es 3 más 3? Esta es la duda Que tiene el ser humano Puede ser Cualquier número A esto 3 más 3 Igual a Mi duda Eso es Lo que sería Propiamente Los datos Esos son Los datos ¿Qué tiene que hacer El ser humano? Pues el ser humano Simplemente usa El teclado E ingresa Hacia la computadora Los datos Que es en este caso El 3 más 3 Ese 3 más 3 Viaja Por La tarjeta madre Llega Hasta donde Está el procesador El procesador Recibe La operación Matemática De 3 más 3 ¿Y qué crees Que hace? Exacto Haría lo que tú Y yo haríamos Haría la suma Por ti El procesador Diría 3 más 3 Haría la operación Y lo que haría Después Es que por medio De la pantalla O monitor Te regresaría Ese resultado Que en este caso Sería información Porque 6 Ya no es 3 Ni el otro 3 Es algo Completamente nuevo Es un 6 ¿Me explico? De hecho Nosotros somos capaces Como decía en un principio De hacer esto Tomamos datos Lo procesamos Lo cambiamos Y lo convertimos En información De hecho Antes de que hubiera Computadoras Nuestra mente Ya estaba haciendo Operaciones de este tipo Entonces Ya en este momento Aunque las computadoras No son como Nosotros las personas Ya tienen Características Y pueden hacer Algunas de las cosas Que nosotros hacemos Aunque las más difíciles Como Aprender por sí solas Apenas estamos viendo El comienzo De lo que será Al día de mañana La inteligencia artificial Que de eso se trata Una inteligencia Que puede aprender Por sí mismo Y que Al hacerlo Va conociendo Cosas nuevas Que no le fueron Programadas En un inicio Sino que Él va reconociendo Y aprendiendo Y conforme pasa el tiempo Llega a convertirse En un experto En cierto tema Ok En este momento Voy a abrir Un simulador Para que veamos Cómo funciona El procesador Esto que tengo aquí Es un simulador De un procesador De computadora Ok Básicamente ¿Qué es lo que va a hacer? Yo le voy a dar Dos números Que van a ser El 3 más 3 Que antes hice Lo que tiene Ahorita de orden Este procesador Simulado Es que Hago una suma Y vamos a ver Cómo es que funciona El procesador Tiene una Una unidad Lógico Aritmética Que es la que estoy Seleccionando ahorita Que es la que en realidad Se encarga de hacer Las sumas No te preocupes Por entender eso Lo que debemos De entender Es que el procesador Tiene la capacidad De sumar Ok ¿Cómo es que lo hace? Bueno Lo primero que hacemos Es que como usuarios De la computadora Debemos de darle Los datos Que queremos de entrada Y vamos a tener Dos datos de entrada Que es el 3 más 3 Es decir Este 3 más 3 Que tengo acá Ok Para esto Ahora el 3 Se va a guardar En algo Que se llama variable Y en este caso Esta variable Se llama X Y es otra variable Que va a guardar Un 3 Tanto Y Es 3 Como X Es 3 Aunque tú veas Y Y es un 3 Aunque tú veas Una X Una X Es 3 Ok Vamos a decirle Al procesador Que trabaje Le voy a dar Ejecutar Al procesador En este momento Está recibiendo La información El procesador De mi 3 más 3 Y quiero que notes Algo En este momento El procesador Acaba De recibir Uno de los números 3 Que es el de X De hecho aquí Lo podemos observar Aquí dice X Acaba de recibir El valor de X Que ya sabemos Es 3 Y acaba de guardar En este momento Mi procesador El número 3 Que es el de mi variable Que tengo acá Vamos a darle play Para ver Como entra Ahora El número 3 Pero de Y Ahí viene Ok Vamos a esperar Ahí viene Y Y en este momento Oh 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 Espérame Voy a tener que parar Y regresar Porque no le di pausa Para que lo viéramos Ahí va avanzando Ahí recibe El primer 3 Y ahora viene La parte que nos interesa Ahí Me detengo Quiero que serve Lo siguiente Aquí está recibiendo El procesador El segundo Elemento Supongamos que El otro 3 Que escribiste En el teclado Lo recibe Y lo que hace La computadora Literalmente Es que Guarda el primer 3 Pone la operación Más Y luego Jala el segundo 3 Y se va a preguntar La computadora ¿Cuál es el resultado De esto? Se lo va a preguntar Vamos a verlo Va a ser rapidísimo Aquí lo vemos Aquí tenemos El resultado De la operación Que es 6 6 Es el resultado De sumar 3 más 3 Esto es lo que haría El procesador Ok Voy a detenerlo A ver si puedo Irlo deteniendo Para cuando lo mande Ok Y ahí va Ahí va Ahí está Y aquí Una vez que terminó De hacer esto S6 No se queda Allí en el aire S6 Es guardado En otra variable En este caso Se llama La variable Z Digámoslo así Que es Resultado Entonces Ese resultado Lo guarda En un sitio La computadora Que sería La memoria Y de ahí Es mostrado Es lo que vale Es mostrado En la pantalla Y allí Es donde veo Que digo Dice Ah pues Es 6 Oye 3 más 3 Si es 6 Y como sabes Si es aquí Dice en la computadora Que 3 más 3 Es 6 O sea que si es Si dice la computadora Pues así debe de ser 6 Esto es lo que hace La computadora La computadora No va a ser De sopetón El 3 más 3 O una cosa extraña Sino que va tomando Cada elemento Realiza la operación El resultado De la operación Lo guarda En una variable O sea En un resultado Y nos lo muestra En la pantalla De esa manera Es como trabaja La computadora Ok Regresemos A nuestra clase Que es lo que vamos a hacer Para esta semana Vas a tomar Una hoja Carta Recuerda que puede ser De una libreta reciclada Donde vas a escribir Tu nombre completo Tu grado Tu grupo La fecha En la que hiciste La actividad Y vas a agregarle Las letras HT Que significan Habilidades tecnológicas Vas a hacer Un dibujo De como funciona El procesador Le vas a tomar Una foto Y me vas a mandar Esa foto A mi correo Que es lo que debe Debe de contener El correo Debe decir En el asunto Actividad número 3 Primaria 3 En el cuerpo Debe de decir Tu nombre completo Tu grado Y tu grupo Y debe de tener Adjunta La imagen De la hoja Que realizaste Como actividad Pero maestro Como seria Mi actividad Básicamente Es esto Que te estoy mostrando Ahora Este es el ejemplo De como seria Tu actividad Tu le puedes Cambiar la persona A lo mejor Ya no es una computadora A lo mejor Ahora es un ipad Pero va a tener Tres elementos principales Va a tener La parte De la persona Va a tener Como estan Comunicandose La persona Con el cpu Y las operaciones A lo mejor Podrías variarlas Ya no seria Tres más tres Seria seis Más cuatro Y el resultado Seria diez Por decir un ejemplo Pero la idea Básica Debe de ser Esta Pone los colores Que tu quieras Adórnalo Como quieras Pero esto Nos va a ayudar A terminar De comprender Como funciona La computadora Recuerda Que me puedes Mandar Y seria importante Que me lo mandes A esta direccion Joseantonio Ibero Arroba G-Mate Punto com Ok Bueno Por mi parte Eso es todo Ha sido un gusto Estar contigo Nos vemos